Soy un chucho, soy un chucho, me encanta jugar con Tony y sus amigos. Soy un chucho, soy un chucho y siempre lo seré. ¡Guau, guau, 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 guau! Me encanta labrarte, me encanta labrarte, jugar con todos los amigos. ¡Sí! Ya he cumplido cuatro años, ya he cumplido cuatro años, me estoy haciendo muy mayor y soy amigo de Tom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!